Carlos Alberto Raffo, figura del MLK en los años 50 y 60, falleció esta madrugada a causa de un paro cardiorrespiratorio. El argentino nacionalizado ecuatoriano tuvo un gran paso por la selección de Ecuador y en 1963 destacó como goleador del campeonato sudamericano con seis anotaciones. Yarina Correa, presidenta de la Federación Deportiva del Guayas y hermana del mandatario Rafael Correa, anunció su retiro del movimiento oficialista Alianza País. La funcionaria, había cuestionado al ministro del Deporte, José Francisco Ceballos, cuyo nombre fue propuesto para la alcaldía de Milagro. Los países donde sea legal el matrimonio homosexual no podrán adoptar niños rusos sin haber suscrito un acuerdo bilateral con Moscú, aseguró el defensor del menor de Rusia. El cantante venezolano José Luis Rodríguez, el Puma, quien ofrecerá un concierto en Lima la semana próxima, descartó volver a grabar una producción discográfica debido al incremento de la piratería.